Y mira, el tambo lo tengo desde el año 86, cuando nació mi hijo y mi marido se quedó sin trabajo, cambiamos una chancha por una vaca y bueno, y ahí empezó. Por necesidad, porque no teníamos como bancarnos la leche y bueno, tenía tres chicos en ese momento y necesitaba leche. Y cambiamos una chancha que teníamos por una vaca vieja, vieja, que daba cuatro litros de leche por día, durante, no sé, cinco o seis años dio cuatro litros por día. La mantención, el colegio y la mantención de mis hijos durante todo, estudiaron todo, se pagó, la pagaban las vacas, todas esas cosas. Era todo una necesidad en el momento. O sea, después compramos una vaca más que traía unos mellizos, dos machitos, vendimos esos machitos, compramos otra vaca más y nos hicimos de tres vacas, nada más, teníamos tres. Y bueno, después se fue creando, creando, hasta que llegamos a tener 56 vacas. ¿En qué año te diste cuenta que ya podían vivir de eso, que tenían muchas vacas, digamos, que la actividad había crecido? Y hasta el 2006 fue fuerte. Todo fue dedicado directamente a las vacas, solamente a las vacas. Contame cómo es la actividad. Iba a arrancar a las cinco de la mañana, ordeñar, después cargaba las botellas con la leche, cargaba la bicicleta, tipo ocho, ocho y media, salía con la bicicleta, con todas las botellas, iba al barrio y repartía casa por casa y después volvía. Hoy en día la actividad cambió, ¿cómo funcionó? Y hoy no salgo a la calle, sí, la gente la viene a buscar acá. Cuando ordeño, la gente viene y la busca, viene de todos lados, 20 veces de capital, viene a buscar leche. Y en un momento también entregamos al mercado Monplam, porque antes empezábamos muy temprano, y por ahí era a las nueve de la mañana y seguíamos ordeñando. Empezábamos a las cinco y por ahí era a las nueve de la mañana y seguíamos ordeñando, porque era en ese momento que había 15 vacas. Y son vacas, son de tambo, pero nada que ver, una vaca, son rústicas, vamos a decir. Y porque había gente que venía los domingos a buscar, siempre que sabía los domingos venía a buscar qué podía, o sea que estaba la gente, para ahí la gente trabajaba y los domingos estaba en la casa y venía a buscar, qué dos litros, qué para un flan, qué sé yo. ¿Y empezaste a vender de a poquito? Empezaste a ahí, se empezó a vender en la casa. Y después, bueno, vi que tenía mucho y que no sabía qué hacer, bueno, bicicleta y... En un momento fue un carro, después me complicaba mucho el carro, porque me complicaba con el tema del caballo, para que se quede quieto, hacer estaciones. Entonces agarré la bicicleta y simplifiqué con la bicicleta. ¿Vos o tu familia puede ver las diferencias hoy entre lo que es la leche cruda, natural y la industrializada? Sí, sí, nada que ver, nada que ver. Los sabores de otra cosa, vos haces una crema, vos haces lo que fuera con esta leche, el sabor, lo otro es todo, qué sé yo, yo siento que es químico, porque es mucho gusto a nada, a nada. Porque vos fijate que yo siempre digo, la leche se saca, la grasa, la manteca, se hace la ricota, se hace todo lo que queda del suero de lo que es la leche. Si volverías el tiempo atrás y te diesen a elegir, ¿cambiarías o te gustó dedicarte a eso? Seguiría, yo lo mismo. Sí, sí, seguiría lo mismo. Volvería a hacer lo mismo porque fue muy generoso, muy placentero. Ahora por ahí nos pesa un poco porque ya somos grandes, pero si lo tengo que volver a hacer, lo haría.